¡Hola a todos! ¿Cómo les fue esta semana? Espero súper bien. En este videíto voy a hablar de la segunda parte de los porqués, ¿vale? Y les tengo una sorpresita. Inventé, compuse la letra, bueno, un pedacito de una canción para poderles ejemplificar el último porqué. Bien, bueno, entonces aquí tenemos los porqués parte 2. ¿Por qué? Pegado y con tilde en la e. Es un sustantivo masculino que nos indica la causa, el motivo o la razón de algo. Como es un sustantivo, debemos usarlo generalmente y recomendablemente con el artículo o el pronombre posesivo. El porqué, su porqué, los porqués. Para ello les tengo una cancioncita. El porqué. ¿Por qué? El porqué. Entonces, como lo podemos observar aquí, el porqué, o sea, el motivo, debe ir con el artículo, preguntándome el porqué de las cosas. El motivo de las cosas, preguntándome la razón de las cosas, preguntándome el motivo de las demoras, ¿cierto? Su significado es causa, motivo o razón. Es un sustantivo, ¿vale? Sigamos. A ver, está compuesto por la preposición por y el pronombre relativo que. Se unen para darle más sentido a una oración. También se usa mucho con los artículos el, la y los, en medio. En medio del por y qué se usan estos artículos, no antes, como lo hace el sustantivo. Yo no encontré como tal una canción que me ayudara a ejemplificar el significado. Estuve muy cerca. Aún así, no, no, no era lo que, lo que necesitaba. Se llamaba nada personal de Juan Pablo Vega. Pensé que me serviría, pero no. Así que yo me tomé, me tomé el atrevimiento de invertir, de inventar una letrica, con una pista gratis que encontré en YouTube. Y por aquí está. Ya sé mañanita aquí Y yo no he podido dormir Ay, 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 ay Tu celular, verás Llamadas perdidas Me preguntaba ¿Cómo seguías? Los sueños por los que luchabas Los motivos por los que vivías Se van, se van Se van, se van Se van, se van Por los que vivías Afuérrate a los sueños por los que morías Agárrate, agárrate Como pueden observar aquí en esta letrica Los motivos por los que Son los motivos porque vivías Los sueños por los que luchabas Es lo mismo que los sueños por que luchabas Es la manera, digamos, lo más común de utilizar este por qué Cuando ponemos en medio un artículo ¿Vale? No en todos los casos funciona Funciona con estos tres artículos El, la y los Les voy a dar varios ejemplitos Primero No entiendo el por qué me mentiste O sea, no entiendo la razón por la que me mentiste Ella tendrá su motivo Para estar enojada Sabes que hay que averiguar Las razones Los motivos de esos rumores ¿Sí ven? Siempre es la misma idea El mismo significado Ahora con el, el por qué El motivo por que te llamé Es para saber si te encuentras bien La razón por que te escribo Es para que recuerdes usar tu tapabocas Estoy muy ansiosa Porque encontremos la vacuna Entonces en este tercer ejemplo No hubo necesidad De escribir el artículo ¿Vale? Estoy muy ansiosa Porque encontremos la vacuna Nos ayuda a unir dos ideas Estoy muy ansiosa Y encontremos la vacuna Listo Yo sé que se requiere mucha práctica Para poder notar la diferencia Sobre todo en este último Y miren que ni canciones Pude encontrar Porque no es tan común Así que bueno Pongámoslo en práctica Y espero les haya sido Bastante útil Este videíto Recuerden seguirme Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau ¡Gracias!